Que tal amigos, es un gusto. Hoy estamos visitando acá un lugar, un lugar muy bonito, donde están todos los cachuritos, que digo, el ganado. Bienvenidos amigos a esta nueva aventura que tenemos por acá. Estamos ya en la feria del ganado amigos, es la primera vez visitando este lugar, donde están los cachuritos. Miren el ganado amigos. Estoy aquí en la feria del ganado, tanto ganado acá. El rosal promociones y el reventón.